Esta mañana ha dado comienzo a la ampliación de capital de la entidad cántabra para poder hacer frente al dividendo complementario 2014 dentro del llamado programa Santander Dividiendo Elección, lo que quiere decir que por un lado tendremos a la cotización fluctuando con total normalidad y por otro lado el derecho que cotiza en torno a los 0,15 euros. La ecuación de canje implica que por cada 46 derechos nos corresponderá una acción de Banco Santander. Como siempre decimos hay que analizar los gráficos ajustados por dividendos y ampliaciones de capital. A la vista de los gráficos que podemos ver tenemos que la sesión del lunes Banco Santander presentaba los máximos de 2014 en los 7,63 euros mientras que ahora tras ajustarse a la ampliación de capital los máximos antes mencionados se encuentran en los 7,44 o 10 euros. La diferencia de precios como se puede observar fácilmente es el precio de derecho. De ahí que aquellos títulos que reparten jugosos dividendos y realizan ampliaciones de capital cada cierto tiempo presentan gráficos muy distintos en función de que utilicemos un gráfico histórico ajustado o no por dividendos.